Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? Bien, mi nombre es Juan Diego Oliva Rubio, soy profesor de los centros mayores de Toledo y vamos a continuar con las clases que hemos estado haciendo durante toda esta época que estamos viviendo del COVID. Bien, vamos a continuar con los ejercicios como hemos ido siguiendo con la pauta, ¿vale? Como siempre, iniciamos la práctica con un desbloqueo de articulaciones. Intentar meter ese desbloqueo de articulaciones en vuestra vida, ¿vale? Pobito a poco, intentar irlo metiendo al levantaros por la mañana, a media tarde, siempre a lo largo del día intentar hacer ese desbloqueo. Bien, mi consejo personal, hacerlo por la mañana al levantaros. Antes de desayunar, os ponéis a mover un poquito el cuerpo, desbloqueáis y activáis la circulación, ¿de acuerdo? Después de la noche siempre viene bien mover el cuerpo un poquito para que entre en calor y retomemos la actividad del día a día. Bien, sin más, vamos a comenzar a desbloquear las articulaciones del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ponemos manos en las cinturas. Flexionamos un poquito la rodilla, como siempre, recordamos, y comenzamos a desbloquear todo el canal de cintura. Movimiento amplio, relajado, sin forzar las posturas. Y vamos aflojando. Sentir cómo se estiran bien los riñones, el hígado, las entrañas, el bazo, todas las fibras que los recubren, o sea, ayudando a que se reactive la circulación en toda la zona. Y vamos también bloqueando esas tensiones o rigideces que se van quedando en el cuerpo a lo largo del día. Silamente, sin tris, cuatro. ¡Gracias! 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 en sentido contrario. Poner las manos en la cintura me ayuda a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo. Vamos haciéndolo muy suave, muy amplio. Muy agradable cuando abrimos atrás la zona de la espalda, los riñones, al desperezarse todas las fibras, es como si los quitásemos esa presión a la cual los vamos forzando todos los días, tranquilamente y vamos estirando, desbloqueando, sin prisa. Para tomar más conciencia en el movimiento, en casa también podéis hacerlo igual que lo hacemos en clase. Cerramos los ojos y mentalmente dirijo el sentido de la vista a observar toda esta zona y a tomar más conciencia del movimiento que estoy haciendo, ayudando a aflojar bien en todo el canal. Gracias. 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 Bien, relaja Nos quedamos unos instantes ahí Observando toda la zona del canal de cintura Y relajar toda esa zona Encajar bien la cadera en la retroversión La que hemos trabajado muchas veces Ya sabéis todos cómo es Y al relajar y encajar ahí abajo Dejar que los riñones se abran, se expandan El vientre se expande también hacia adelante Y hay una sensación de expansión Hacia los lados, adelante y atrás Liberando todo el canal Y ahí nos quedamos unos instantes Relajaditos, tranquilamente Recordad que los riñones durante toda nuestra vida Se han visto expuestos a muchos sobreesfuerzos Entonces vamos a aprender a relajar toda la zona Para que los riñones también se tomen un respiro ¿De acuerdo? Bien, así tranquilitos Vamos a quedar unos instantes Y sobre todo pongo mucha intención De liberar toda esta zona De la cintura de tensión De agarrotamiento Bien, relajamos Y continuamos ahora Con el desbloqueo de articulaciones Como ya sabéis Ahora pasamos siempre de abajo Hacia arriba ¿De acuerdo? Llevamos el peso al pie derecho Alineando todo el canal central Los tres puntos Cabeza Coronilla Coccis Y el talón donde llevo el peso Si llevo el peso al pie derecho Con el talón derecho Como si fuese Como si fuese Esos tres puntos Como si fuese Un eje Que baja Completamente recto ¿Vale? No tiene curvaturas ¿De acuerdo? No tiene desplazamiento Me quedo totalmente recto Ahora que tengo todo mi peso Alineado Piro izquierdo Y desbloqueo Tobillo Hacia adentro Un poquito atrás Para que se vea mejor Y vamos desbloqueando Aquí vamos a trabajar Con el equilibrio En el pie Que me está supletando A la vez que voy Fortaleciéndolo Y en el otro pie Lo que voy a hacer Es desbloquear Las tensiones Que se puedan acumular En la articulación ¿De acuerdo? El movimiento Siempre ha de ser Un movimiento Amplio Y muy relajado No lo hagáis Muy deprisa Ahora ¿Vale? Cada cosa Tiene su porqué Y su momento En este momento Vamos a hacer Espacio Y el porqué Es porque lo que quiero Es activar la circulación No quiero generar tensión Entonces lo voy a hacer Espacio Y relajado Como si estuviese dibujando Con la punta del pie Una O Delante de nuestra Y dirijo el pensamiento Y la intención A esa articulación Y observo Como va trabajando Suave ¿Vale? Gracias. Bien, cambia ahora, invierte el giro, en el otro sentido. Si os cansáis, recordad, podéis cogeros una silla donde apoyaros. La pierna nos está sujetando. Tenemos que intentar que la rodilla esté un poquito flexionada, lo justo para quitar esa tensión que solemos hacer al encajarla atrás, que vayan trabajando los músculos de la pierna. Y ahora, igual que hemos hecho antes, cambio el peso de manera consciente, alineando los pies. Y comienzo a hacer círculos hacia adentro. Suave, movimiento amplio, relajado. Y observo mentalmente la articulación, cómo va trabajando en espiral. Vamos desbloqueando bien los canales. Para mí es muy importante hacer este tipo de ejercicios porque nos ayuda a activar la circulación y a desbloquear esas tensiones que se nos van quedando acumuladas. No solo durante el día, también durante la noche. Hay veces que durante la noche, de manera inconsciente, nos vamos tensando. Y al levantarnos por la mañana, tenemos un dolor generalizado en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, utilizar este desbloqueo para aflojar esa tensión, esa rigidez. Bien, como un calentamiento para las articulaciones, viene muy bien, ¿vale? ¿Vale? ¡Gracias! Cambiamos, invertimos y trabajamos en los dos sentidos la articulación. ¡Gracias! 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 Y ahora, cambiamos al revés hacia afuera, igual que hemos hecho antes. muy despacito relajamos y hacemos igual que antes sacudimos un poquito al tener todo el peso sobre una pierna se puede haber fatigado un poco para descargarla sacudir un poquito hasta que el cuerpo se vaya habituando vamos a sentir que a veces se nos carga un poquito el cuerpo es algo normal, no os preocupéis ya llevamos tiempo este desbloqueo lo vamos a hacer sin necesidad de estar cada dos por tres sacudiendo las articulaciones para no tensar después de haber desbloqueado los tobillos las rodillas pasamos a la cadera la inserción de la pierna en la cadera para ello vamos a subir la pierna y vamos a abrir hacia afuera hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera voy a intentar no irme con el cuerpo detrás de la pierna ¿vale? simplemente subo y abro hasta donde me dé la articulación y bajo controlando y antes de poner el pie lo que voy a hacer es girar la punta del pie y ponerla ya recta como en la pieza de un tren ¿para qué? para recolocar la posición y poder trabajar la otra pierna vamos alternando una pierna y la otra tranquilamente en este ejercicio me gusta trabajar también con las manos ¿de acuerdo? para trabajar un poquito la coordinación no está de más entonces es muy sencillo cambio el peso alineo estructura me hundo un poquito flexionando y lo que voy a hacer es subir la mano y subir la pierna que no se tense el hombro abro la mano y abro la pierna como si hubiese un hilo que une la muñeca con la pierna bajo mano bajo pierna gira la punta del pie pongo el pie llego el peso me hundo un poquito cuando traigo todo mi peso subo y abro despacio tranquilamente con la pierna bueno bien me haga si tenéis oportunidad de hacer esto en casa teniendo un espejo delante hacerlo y vais a tomar más conciencia al ver vuestro reflejo de cómo vais haciendo el ejercicio tenéis la opción de corregir posibles incorrecciones que vamos haciendo sin darnos cuenta si no, no pasa nada ya llegará el momento en que podamos volver a unirnos y yo os pueda observar y corregir si es necesario ¿de acuerdo? vamos desbloqueando y corregir si es necesario Bien, relaja. Bien, encajando la postura, bien, ¿de acuerdo? Siempre que decimos relaja, lo que hago es encajar postura y aflojar el peso hacia la planta de los pies y de ahí a la tierra. Bien, muñecas. Comenzamos a dibujar espirales con las muñecas. Muy relajado. Voy a observar las manos. Voy a observar los dedos. A ver si hay tensión. A veces, sin darnos cuenta, este ejercicio lo hacemos con demasiada intención y tensamos los dedos. Y eso nos acaba generando un poquito de cansancio y tensión en los tendones. Entonces, observar. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien el ejercicio? Es muy sencillo. Cuando lo vamos haciendo y vamos dando ya siete, ocho giros aproximadamente, observar si la sensación que hay en los dedos es como de hinchazón. Es una sensación de hinchazón, como incluso a veces se siente perfectamente el pulso del látido en la yema de los dedos. Si es así, que sepáis que estáis haciendo bien el ejercicio en ese sentido. En el sentido de no poner tensión en la articulación, en los dedos. ¿Vale? Tengo que observar más puntos, no solamente ese, pero bueno, para los que estáis en casa, con eso de momento os puede ayudar. Si tensáis los hombros, esa sensación de hinchazón va a costar sentirla. Y si tensáis los dedos, no la vais a sentir seguro. Entonces, observar tranquilamente. Y vamos a cambiar, vamos a invertir el giro. En sentido contrario. Igual, muy relajados, sin tensión. Tomaros vuestro tiempo al hacer el ejercicio. No vayáis pendientes del reloj. No vayáis pendientes del reloj. No vayáis pendientes del reloj. Ya, no vayáis pendientes del reloj. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Relajamos! Pasamos a la articulación de los hombros, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a desbloquear. Inspiro. Viro atrás. Expiramos y relajamos. Inspiro. Expiro y relajamos. Y vamos desbloqueando tranquilamente. Un hombro. Y el otro hombro. Despacio. Y el otro hombro. Y el otro hombro. ¡Por un hombro! Gracias. Gracias. Bien, relajamos. Cambiamos ahora el ejercicio. Desbloqueamos los dos hombros a la vez, tranquilamente. Inspiro. Abre bien el pecho. Expira y relaja. Balanceo adelante. Expande los riñones como platos. Inspira. Hombros atrás. Abre bien toda la zona del pecho. Suelta el aire despacio, lentamente. Relaja. Movimiento amplio. Desprezar bien el cuerpo. Salmo. Que segeme el aire despacio. Niña, las manos de la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspiro, hombros atrás, abre el pecho, suben hacia arriba por la parte de atrás, suelto el aire y bajan por delante. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Espiro. Expiro. Espiro. Expiro. Espiro. Gracias. Gracias. Bien. Relajar. Bien. Afloja. Vuelve a encajar la postura. Y vamos subiendo y llegamos a la zona de cervicales. ¿De acuerdo? esta zona es importante que la trabajéis siempre con la idea de estirar hacia arriba la coronilla vale como si pudieseis estiraros hacia arriba sacando el cuello de acuerdo pero evitar ejercicio a veces cuando lo voy haciendo voy dejando caer la cabeza y termina haciéndolo aquí intento evitar eso intento mantener siempre lo más recta posible toda la zona de la columna hasta llegar a la base del cráneo como si pudiese ir hacia arriba de las vértebras y despegarlas un poquito para darle espacio a ellas vale bien bajo la postura como siempre estiró la coronilla y el mentón le voy a meter un poquito hacia atrás vale no hacia abajo sino hacia atrás y la coronilla como si un hilo tirase hacia arriba de mí creciendo y aquí vamos a decir que no como un tic tac diciendo que no la nariz se desplaza máximo un centímetro a cada lado y voy haciendo un movimiento repetitivo y siempre con la intención de crecer vamos a ir aflojando la zona cervical y y y y y y y y y bien, relaja, detenemos el movimiento y ahora cambiamos diciendo que sí la misma intención, movimiento repetitivo y la nariz se desplaza un centímetro arriba y abajo como máximo y la nariz se desplaza un centímetro arriba bien, relajamos encajamos bien la postura flexionamos las rodillas vamos a iniciar balanceo adelante y atrás, suave desde el balanceo inspiro expiro inspiramos expiramos las rodillas vamos a iniciar vamos a iniciar la parte las rodillas después vamos a iniciar vamos a iniciar con la parte después vamos a iniciar la parte 写ora Gracias. Cambia, al revés. Inspiro abajo. Expiro, soltando el aire lentamente y relajo. Cambia, al revés. 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 Cambia. Cambia, al revés. Cambia, al revés. Cambia, al revés. Cambia. Cambia, al revés. Cambia, al revés. Cambia, al revés. Gracias. Cambia. Adelante el pie izquierdo. Balanceo. Expando. Balanceo atrás. Relazo. Cambia. 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 Gracias. 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 Cambia. Pies paralelos. Ancha ahí. Ancha ahí. Cambiamos al revés. Cambiamos al revés. Cambiamos. Un lanchai a un lado. Y un lanchai hacia el otro. Alternando. Muy centrados en lo que estáis haciendo. Si no, estáis centrados. El movimiento se verá cortado. Relaja. Relaja. Mantén el balance. Piedra a derecha. Vamos a hacer un lanchai. Vamos a hacer un lanchai. El pie que está vacío de peso. En vez de dar un paso cruzado, vamos a trabajar en línea para evitar problemas de caída. Y vamos a relajar aquí. Baja. Esta arriba, sube la que está abajo. Y dejo el peso adelante. Y me relajo. Y vuelvo al sitio. Otra vez. Una vuelta. Dos vueltas. Y me quedo aquí. Como el peso está en esta pierna, esta queda vacía. La adelanto un pequeño paso. Llevo el peso adelante. Y corto. Y me relajo. Pies paralelos. Una vez más. Lan chai. Una vuelta. Dos. Avanzo un paso. Y corta. Relaja atrás. Lan chai. Y corta. Y corta. Y corta. Vamos a entrar. 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 Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Encaja la postura. Encaja la postura. El rebote llega a los órganos internos. Vamos a entrar. 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 Vamos a entrar.